bienvenidos una vez más aquí este humilde canal en el que está enfocado para aquellas personas que son nuevas que son novatas y que sobre todo tienen el deseo y el interés de aprender desde cero lo que es el mundo del bitcoin el mundo de las cripto monedas de blogs y todo lo que esto conlleva ok cómo conseguir bitcoins gratis ok tal vez has visto algún vídeo alguien te comentado algo o alguien te ha dicho oye entra aquí a este a esta empresa a mi red alguien te ha dicho entra aquí para que duplique es el dinero al dentro de un mes dentro de una semana o mete 100 dólares mete 500 pesos mete 500 euros mete 300 dólares si alguien te ha dicho eso amigo déjame decirte que eso no vale ni m ok de hecho así fue como yo empecé hace cuatro años más o menos aproximadamente que es cuando yo a raíz de una estafa que me hicieron y empecé a interesarme por el mundo del bitcoin para saber realmente que era bitcoin que era las cripto monedas ok amigo así que puede ser que ahora estés en este vídeo pues para informarte un poco más ok de cómo conseguir bitcoins gratis voy a ir al grano ok para eso mismo estoy haciendo estos cursos curso de ti bitcoin gratis especialmente para ti exclusivamente ok también déjame decirte que disponemos de un grupo privado no es de pago amigo déjame al final del vídeo te lo comento ok cómo conseguir bitcoins gratis no es que vas a conseguir un bitcoin que a día de hoy cuesta ya más de 10 mil dólares al momento de realizar el vídeo puede ser que más adelante baje o puede ser que ya esté mucho más arriba ok déjame desconectar el cargador perfecto porque estos vídeos son así son naturales no están editados no le estoy quitando partes del vídeo y si me equivoco lo hago ahí en vivo aquí en el vídeo y listo amigos no quiero que sea un vídeo para los altos ejecutivos para estas personas ricas está enfocado para ti para personas que quieren empezar desde lo más bajo aquí somos personas en el grupo privado somos personas que ya llevamos más de cuatro años en el mundo de las cripto monedas por pura afición por porque nos encanta este mundo este maravilloso mundo de la criptografía y muchos de ellos viven de ello viven del disco en vive de las cripto monedas ok pero muchos de nosotros pues mira seguimos trabajando normal no es que el que invierte en bitcoin tenga muchísimo dinero gane al día 100 dólares no porque cada cual tiene sus objetivos cada cual tiene sus propias metas pero mira no me enrollo más si eres una persona nueva que estás interesado en aprender este curso es totalmente gratuito puedes revisar todos los vídeos que ves en pantalla ok están la mayoría de lo más básico para que tú puedas iniciar ok en realidad estos vídeos que estoy haciendo lo hago a raíz de las personas que me están escribiendo en comentarios y quieren aprender un poco más de cómo comprar bitcoin donde invertir dónde vender a quién vender a quién comprar y cuándo comprar porque bitcoin vale tanto porque baja porque sube personas preguntas muy básicas ok que que de los vídeos que salen en primera fila en en primeros lugares en youtube no te lo van a explicar ellos simplemente te van a decir entra bitcoin porque está subiendo porque mi coima del futuro porque te va a ser rico amigo aquí en este canal te voy a explicar exactamente e incluso puede ser que más adelante si ustedes quieren pues mira cuenta un poco de mi historia personal para que como es una especie de mini documental amigo porque si me crees me crees he perdido más de 50 mil dólares y ok pero no te preocupes no he perdido 50 mil dólares de mi propio dinero sino por ser una persona por haber sido una persona ambiciosa tenía ganado dinero pero lo perdí ok incluso tengo capturas de esos momentos cuando me sentía millonario ese día rico pero amigos son cosas de la vida y eso son es lo que te creo que gracias a eso gracias a eso es que estoy haciendo este curso de bitcoin gratuito para ti especialmente en exclusiva y tenía pensado venderlo pero no lo voy a hacer así que estoy muy agradecido por todos ustedes que me están apoyando que se están suscribiendo les están dando la es una motivación increíble miren pueden ver la hora en directo son la una de la mañana no me importa estoy sacando ideas para traerles a ustedes son un contenido natural fluido un contenido que no sea forzado que no sea actuado ok y creo que hay muchas personas que quieren entrar a este mundo y lo sé porque tengo personas que me rodean que son no tienen idea de lo que viví con pero que tienen les da un poco de miedo de entrar a este mundo porque no tienen a nadie quienes asesores quienes indique pues para eso estoy aquí amigo estoy para indicar y enseñarte tengo muchas ganas de enseñarte todo lo que es este mundo de vídeo en vídeo de clase en clase vamos a ir aprendiendo un poco ok hasta que te conviertes en una persona profesional para que tú también seas capaz de indicar enseñar a tu familia tus hijos tus hermanos amigos etcétera o incluso puedes convertirte en alguien en un en un mentor de bitcoin para que tú puedas dar tus propias charlas puedas tener esa confianza ok y puedes evangelizar a los demás en el mundo de la criptografía ok para eso estamos ahora creo que me desviado bastantísimo este vídeo pero creo que es una información muy importante para ti y ya que el título del vídeo es cómo conseguir bitcoins gratis debajo de comentarios y en la y en descripción voy a dejar las páginas para que ustedes se registren y puedan ganar bitcoins de manera autista ok son fracciones satoshis de bitcoin para que ustedes puedan ir adquiriendo poco a poco día a día hora a hora no es gran cantidad pero recuerden que el bitcoin ahora mismo cuesta 10 mil dólares y en el futuro esto va a costar más de 10 mil más de 100 mil dólares incluso puede llegar a los 500 mil dólares lo que ahora estás ganando son centavos estos centavos multiplicados por 10 y por 20 ok eso es lo que va a valer en el futuro es decir ahora mismo tal vez no sea no signifique nada pero es una manera de empezar para que tú puedas coger un poco más de confianza hacer pequeños retiros de estas páginas a tu dirección de de block chain es la billetera digital más segura del mundo para que tú puedas retirar estas pequeñas fracciones de bitcoin a una wallet a una billetera digital ok y ahí tú puedes guardar sus cripto monedas de manera segura más que todo también es para que tú vayas cogiendo de confianza al mundo de la criptografía y no equivocarte en estos pasos a veces nos equivocamos a la hora de enviar bitcoin recuerda que cuando enviamos bitcoin en el momento que tú le haces clic en enviar olvídate si lo has enviado bien llegará y si lo has enviado mal no hay manera de retroceder esa acción ok lo has perdido para siempre por eso es importante si quieren que haga un vídeo enseñándoles todas estas pequeñas claves pequeños trucos para poder hacer todo todo un buen trabajo pues mira coméntalo cualquier duda sugerencia que tengas algún tema que quieres aprender en especial igualmente escríbelo en comentarios estaré muy gustoso de poder ayudarte y recuerda que aquí debajo te voy a dejar los enlaces para que puedas ganar bitcoins gratis de estas páginas que son ya llevan más de 34 años incluso llevan muchísimo tiempo y son las únicas páginas que perduran en el tiempo y no son las que te dicen y te voy a duplicar el dinero te lo voy a explicar vas a ser rico mañana no amigo deja tus historias empieza desde algo básico desde lo más bajo y poco a poco irás cogiendo confianza a esto del mundo del crimen del bitcoin y podrás invertir también puede ser un pequeño vídeo de consejos de inversión en bitcoin para que tú tengas una idea de más o menos cómo invertir porque no sé no hay que invertir todo en un solo en una sola compra ok a menos que sea una persona de mente muy fuerte psicológicamente sea una persona fuerte para aguantar esas caídas que bitcoin nos da semana a semana o mes a mes tienes que ser una persona pero no te recomiendo comprar todo de un solo te recomiendo hacer compras escalonadas ok pero esto también te lo explico los vídeos anteriores date un repaso no te cuesta nada te vas a informar de muchísimo lo que es la cripto monedas el bitcoin especial estaré trayéndoles mucho más contenido de calidad aquí a este canal así que todo apoyo todo like cualquier comentario hazlo estaré son fuerzas para y sacar tiempo de donde no hay para traerles el mejor contenido para ustedes ok para poderles indicar enseñarles a todos de manera gratuita porque creo que le debo mucho a la comunidad de todos los inversores de bitcoin a todos los bitcoiners porque hay muchísima gente que está siendo estafada día a día y debes pensar en ello tienes que saberlo es una realidad que está ocurriendo en todo el mundo y creo que por lo menos si tú has caído en este vídeo espero no vas a no vas a querer ninguna estafa porque mis vídeos te van a indicar en dónde tienes que te dejo incluso los enlaces oficiales porque existen muchas páginas que te van a llevar a sitios piratas y arte a robarte tus claves etcétera así que ten mucho cuidado donde te metes donde pones tus tus bitcoins donde a dónde vas a enviar todo esto y que tener muchísimo cuidado así que déjate llevar por todos estos vídeos de este curso que estoy creando exclusivamente para ti para que tú hagas los pasos más importantes de manera confiable y segura y comenta lo que quieras te estaré asesorando siempre que puedo que te comento el grupo privado quieres acceder muy bien no tiene ningún precio es gratuito estamos unas personas como te comentaba de muchísimos años llevamos ahí somos personas aficionadas al bitcoin nos dedicamos a ir a comprar vender etcétera puedo actuar intermediario para que tú vendas o compres de manera de manera más confiable más segura para que no tengas que desesperarte así que comenta suscríbete dale mucho apoyo a todo esto dale bastante amor amigo así que estaré sacando fuerza de donde no hay un gusto haberte ayudado comenta lo que sea y hasta pronto un fuerte abrazo y mucha suerte en todo y